Cada momento, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que recuperar. Esa natura que hemos perdido. Como hoy salimos casi 20 millas afuera, al medio del océano, para poder tener contacto con esos animales únicos, el pez más grande del mundo. Buenos días, mi nombre es Andrés López Garro y vengo de Costa Rica. Soy biólogo marino y trabajo para una organización que se llama Misión Tudorón. Muy feliz de estar aquí en Cancún y muy agradecidos con Contoid Adventures por darnos un día tan especial hoy. He visto tirones ballenas muchas veces en Costa Rica, pero venir a otro país y poder ser parte de un evento tan impresionante, me hizo sentir que somos muy pequeños. Es increíble esto. Y otro mundo. Como dice nuestro nombre, la misión de nuestra vida es conservar los tiburones. Un lugar especial que hay que cuidar porque es un lugar del mundo y eso es lo que vinimos aquí hoy también, a compartir. La tripulación, el Capi, excelente, muy amables, todo el tiempo pendientes, seguridad total. Recomendadísimo. No se olviden con Contoid Adventures. Pura vida, como decimos en Costa Rica. Másurения. Tine Julieta. Gracias.